El candidato a la presidencia de Morelia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Carlos Torres Piña, se comprometió a promover el reconocimiento de más zonas naturales protegidas en la capital michoacana, a fin de preservar las zonas de recarga de mantos acuíferos en el municipio. El candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia, presidente municipal de Morelia, visitó la tenencia de Santiago Undameo, donde remarcó la necesidad de proteger las zonas boscosas de la capital y poner freno al cambio de uso de sol en la capital, esto ante la creciente mancha urbana que se sigue carcomiendo en las zonas verdes de la capital, sobre todo al sur de la misma. Los efectos del cambio climático siguen impactando negativamente en nuestra vida diaria y debemos hacer algo, por ello la intención de impulsar el reconocimiento de más zonas naturales protegidas en la capital, bajo la intención de blindar nuestros mantos acuíferos y áreas boscosas, remarcó. El abanderado de los partidos Morena del Trabajo y Verde Ecologista de México no se pronunció en contra del desarrollo agrícola ni tampoco urbano en la capital, sin embargo, remarcó la urgencia de poner en marcha un plan integral para el cuidado del agua y sus aprovechamientos sustentables, informó Barret 113, Luzma Cervantes.